Hola que tal, bienvenidos, mi nombre es Joel Medina, en esta ocasión quiero compartir con usted una dieta muy sencilla pero que pudiera cambiar su vida completamente así es que quiero compartir con usted en esta ocasión algo que da muy buen resultado si usted lo sigue al pie de la letra como cualquier otra dieta, si usted la sigue al pie de la letra es posible que le ayude bastante y es posible que usted logre su objetivo dependiendo de la dieta, aunque hay algunas dietas muy extremas que se van al otro punto donde muchas veces peligra la salud de la persona bueno, en esta ocasión yo quiero compartir con usted precisamente una dieta que no le va a perjudicar en la salud a lo contrario le va a ayudar, y por qué? porque esta dieta a pesar de que la puede utilizar en una forma muy general puede ayudarle mucho a limpiar su organismo por dentro y esta dieta por supuesto le va a ayudar a ser más saludable y a sentirse mucho mejor con usted así es que sin más preámbulo vamos a ver qué se trata de esta dieta muy bien, esta dieta la vamos a usar con Citrusel está en cualquier supermercado prácticamente usted lo puede conseguir es Citrusel, y aquí se lo pongo para que vea con más claridad de qué se trata este es un polvo que usted lo va a utilizar con agua y por supuesto siguiendo algunas indicaciones más que le voy a dar a continuación y por supuesto hay personas que tienen problemas con la azúcar sin embargo hay una alternativa poquito diferente a lo que es el Citrusel regular y es el Citrusel sin azúcar, usted lo puede mirar ahí una vez más ahí abajito está el Citrusel sin azúcar y puede utilizar uno o el otro si usted tiene problemas con el azúcar entonces tal vez le recomiendo que utilice este otro porque de esa manera usted no va a sentir la elevación de azúcar y por qué trabaja el Citrusel? bueno, Citrusel es muy alto en fibra y la fibra nos ayuda a nosotros a mantenernos con menos hambre reduce el nivel de hambre en nuestro cuerpo, en nuestro organismo así es que usted va a comer menos para empezar pero independientemente de eso, el Citrusel le va a ayudar a usted a limpiar su organismo por dentro o sea, dar cuenta que usted va a comenzar al baño más frecuentemente tal vez a orinar o hacer del número 2, a lo que sea sin embargo, usted se va a dar cuenta que va a ir más frecuente al baño está muy bien, ¿por qué? porque si usted va más veces al baño quiere decir que su organismo, su cuerpo está aventando todo el desecho que no necesitamos y que muchas veces se estanca en nuestro cuerpo y eso es lo que hace que nuestra panza crezca y nuestro cuerpo comience a agarrar más gordura en lugares donde no queremos que vayan y donde no nos conviene tampoco ¿verdad que sí? muy bien entonces, ¿cuál es el procedimiento? muy bien se lo voy a explicar aquí primero y ahorita lo vamos a hacer lo vamos a hacer para que usted vea el procedimiento también lo que usted va a hacer en la mañana usted se va a tomar un vaso promedio de 10 a 11 onzas no importa en sí cuántas onzas sean con que sea el nivel apropiado de Citrusel puede tomar entre 10 a 11, 12 onzas de agua está bien, no hay problema lo que usted va a hacer es va a tomar con una cuchara y va a ponerlo en agua ese es el procedimiento y lo vamos a hacer ahorita para que usted lo vea pero antes de eso quiero documentarle todo lo que es la dieta a través del día usted va a tomar el Citrusel por supuesto antes del desayuno yo le recomendaría que lo tome entre 15 a 30 minutos antes que usted vaya a desayunar en la mañana desayune algo sencillo por favor no vaya a comer huevos y mucho jamón y todo lo demás en realidad si usted toma algo de cereal está muy muy bien y entre más saludables cereales, usted puede mirar en las cajas por ejemplo hay Life, está uno de granola y algunos cereales más allí que usted puede tomar procure alejarse de los cereales que son muy altos en azúcar en grasa y todo lo demás por supuesto es la recomendación sin embargo usted puede tomar algunos cereales muy muy ricos y muy nutritivos también a esa hora ok en la mañana antes de tomarse el desayuno 15 a 30 minutos antes de tomarse el desayuno usted va a tomarse un vaso de Citrusel como lo vamos a armar en estos momentos ok ahora a la hora del almuerzo usted va a comer típicamente si usted trabaja va a estar afuera usted lo que va a hacer es que una media hora antes de desayunar, antes de comer por ejemplo si va a ir a un restaurante y le saque un restaurante va a durar un promedio de unos 15 minutos para que le sirva su comida yo le recomendaría que digamos 15 minutos antes de que usted saque de su trabajo tome Citrusel y eso va a ser una media hora antes de que usted vaya a tomar sus alimentos de esa manera usted va a hacer que el Citrusel y si usted ve el Citrusel cuando lo está haciendo, comienza a hacerse de una forma como tipo espesa slimy, resbalosa usted se la toma y lo que eso hace es que hace una capa alrededor de todos sus intestinos y de su organismo, de su estómago para que no absorba lo que no es necesario eso es lo que hace el Citrusel muy bien ahora, volviendo a lo del almuerzo usted ya, digamos, falta 15 minutos para salir de su trabajo va a tomar Citrusel antes de irse de su trabajo de su trabajo, perdón entonces, cuando usted llega al restaurante y ordena su comida, igual que sea, come lo más saludable que sea y por supuesto la recomendación como siempre es alejarse un poco o bastante o completamente de las carnes rojas si usted puede no es un requisito para la dieta pero, obviamente, ya últimamente por estudios que se han hecho nos hemos enterado más bien que la carne roja es un poco dañina para nuestro cuerpo así es que si usted vea bien y es bueno para usted y lo cree conveniente retírese lo más que puede las carnes rojas, por favor muy bien, entonces ya pasó el desayuno, pasó el almuerzo muy bien, ahora sí, ya llegó la cena, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a comer igual el Citrusel media hora, 20 minutos antes de la cena y después vamos a comernos un rico sandwich que va a estar compuesto por un pan integral de grano puro y aquí voy a mostrar para que usted lo vea de hecho viene siendo este que es doble en fibra es del pan grande, no es el pan pequeño y esto también lo vamos a hacer para que ustedes vean no creo que no sepa cómo hacer un sandwich, ¿verdad? pero es el pan más grande que el regular entonces vamos a hacer un sandwich también con este pan ahora el sandwich va a estar compuesto por el pan integral, por supuesto y por mayonesa procure que sea que no tenga grasa, que no tenga gordura o bien puede utilizar mayonesa light y recuerde que la mayonesa light obviamente está baja también en gordura y en cosas que nos pueden hacer daño a nuestro cuerpo también, ¿ok? y por supuesto el jamón viene el jamón de pavo también aquí luego se lo muestro para que lo vean cuál es el jamón de pavo es muy saludable, no tiene nada de grasa y es lo que le vamos a poner a nuestro sandwich le vamos a poner el pan, la mayonesa, un poco de lechuga puede poner algo de tomate si gusta, no hay ningún problema para que le dé un poquito más de sabor, ¿verdad? y el jamón de pavo tiene que ser de pavo porque el pavo, recuerde es pechuga del pavo y no tiene absolutamente nada, nada, nada de grasa así que es lo que vamos a comer, un rico sandwich grandotote de cena muy bien, así es que vamos a prepararlos en otros momentos y vamos a ver el procedimiento desde la preparación del Citrusel digamos 20 a 30 minutos antes de tomárnoslo aquí tenemos el agua y también el Citrusel que es el primer paso para este procedimiento y hay dos tipos de cucharas que en el cual yo quiero que en este momento lo vean esta la pequeña y esta la poquito más grande este es el table spoon que le llaman, esta un poquito más grande entonces si va a utilizar de la más grande puede ser una y media si va a utilizar de la más pequeña puede ser dos cucharadas si usted cree que no está haciendo mucho efecto el Citrusel puede tomar un poquito más recuerde que es solamente fibra y no es dañina tampoco tiene ningún efecto secundario al menos de que usted tenga problemas con el azúcar como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? muy bien, vamos a hacer el procedimiento voy a utilizar en este caso la cuchara un poquito más grande y en el caso mío yo voy a poner dos dos cucharadas, ok? se mezcla bastante bien, bastante bien muy bien mezcladito usted puede ver que se hace un poquito espeso si lo deja usted por un minuto o dos minutos esto se va a poner bastante espeso en este caso no queremos que se ponga espeso vamos a tratar de tomarlo en este momento, ok? muy bien, una vez que ya se tomó el jugo o el Citrusel vamos a proceder a hacer el sándwich en estos momentos y le repito otra vez más el sándwich es algo bien sencillo no tiene nada de ciencia solamente es un sándwich común y corriente lo que sí es interesante y lo que debe de poner un poquito más de atención son los ingredientes más que nada, ¿no? así es que eso es lo que vamos a hacer en estos momentos y le recordaba que utilice el pan integral lo más natural posible es lo que vamos a hacer y en este caso igual le comentaba no puede utilizar la mayonesa que no tiene nada de grasa o gordura o puede utilizar la mayonesa que es light en este caso vamos a utilizar la que es light ok? y igual como les comentaba, ¿no? usted puede hacer el sándwich como usted guste va a ponerle algo de mayonesa a ambos pedazos de pan para que de esa manera usted pueda tener un poquito más de sabor por supuesto, de eso se trata la mayonesa para ponerle un poquito de sabor y que no sea tan seco porque obviamente el pan que es integral es un poco seco así es que eso es lo que hay con la mayonesa le quita un poquito la resequedad al pan y como les digo también le da un poquito más de sabor así es que eso es esa parte y ahora por supuesto la lechuga vamos a ver aquí la lechuga la lechuga esta nueva así es que necesitamos abrirla para empezar y le comentaba también al principio usted puede poner algo de tomate si usted gusta puede poner algo de tomate no le va a afectar en lo más mínimo y también para variar un poquito de sabor simple y sencillamente no también muy bien entonces vamos a hacer esto vamos a ponerlo de esta manera y así no importa como vaya la lechuga al fin y al cabo lo vamos a comer y no va a entrar rodando tampoco así es que eso es la parte de la lechuga ahora agarramos por supuesto el pavo jamón de pavo y aquí usted va a hacer eh procure no ponerle mucho 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 tampoco no pero si una algo algo más o menos más o menos ah bueno ah para que tenga por supuesto algo algo de peso el sándwich vamos a ponerle en este caso ah algo así viene siendo como unas unas cinco rueditas más o menos cinco cortes de el pavo ok una vez que ya está hecho el pavo entonces por supuesto encimamos el sándwich y ahí está ahí lo tiene completamente eh listo para que usted lo pueda comer por supuesto si quiere este partirlo en dos para que no sea tan tan grande lo podemos hacer recuerde que ah esto es lo que usted va a comer a la hora de la cena para empezar eh después lo puede variar lo puede comer a la hora de lonche si usted gusta también eh obviamente si usted come esto en la hora de lonche usted ah y a la cena también va a acelerar más rápido para perder peso así es que pero no se mortifique tanto por la comida recuerde que usted puede eh comer algo normal a la hora del almuerzo al mediodía el desayuno eh procure comer algo de cereales algo tranquilo algo sencillo también este pero lo interesante es que se mantenga con ese con esa dieta más o menos así que mire mire lo que usted está comiendo no es lo que se consiga todo el tiempo obviamente no pero ahora si usted quisiera acelerar como le comento el procedimiento de bajar de peso si lo quiere hacer para bajar de peso entonces puede utilizar el sándwich también a la hora del desayuno no perdón a la hora del almuerzo al mediodía y por la cena también eso le ayudará a que usted acelere más el 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 perder peso así es que si si su interés es eso lo puede hacer de esa manera también muy bien recuerde que el citrusel está muy lleno en fibra así es que lleva una dieta ahí más o menos bien balanceada ok de esa manera si usted come el sándwich de esta manera y también el citrusel ahí va completando más o menos todo lo que su cuerpo necesita para estar bien y estar tranquilo muy bien recuerde tomar mucha agua lo más que pueda tomar de agua obviamente para que su organismo se vaya limpiando completamente y deseche todo lo que tenga guardado allí este donde no debe de estar guardado muy bien esta es la dieta del citrusel y como le digo utilicenlo si quiere más para el tipo de salud si lo quiere hacer este si no quiere luchar tanto por el perder peso yo en lo personal lo hice para salud lo tanto para perder peso pero igualmente me ayudaba a bajar algo de peso aunque usted puede decir no parece si parece me he conocido unos 5 o 6 meses atrás que no tengo ningún video de paso así como estaba pero usted puede notar la diferencia muchas gracias por mirar este video recuerde que si le gusto hágale click aquí en me gusta aquí abajito este suscríbase a mi canal que siempre estaremos subiendo videos con muchos consejos tanto de dietas como de terapias y también algunos consejos muy muy buenos este de psicología y espirituales también así es que inscríbase y aprendamos todos juntos Dios le bendiga y una vez más gracias por mirar este video hasta la próxima un saludo